¡Hola sabios compañeros! ¿Cómo es Luma? ¡Qué placer conocerte hermano! ¡Ven, ven, hermano! ¡Hola! Yo me estoy trabajando desde el este, y esto es la gran estrella que ha quedado hasta aquí. Yo soy de Los Ángeles, sabiente Amado Belén. ¿Somos ustedes desde el oriente como yo? ¡Claro! ¡Nosotros también somos la gran del oriente! Nosotros somos los círculos que llevamos nosotras. Veníamos también a seguir para esa gran estrella. Mi nombre es Mark, y soy de Perse. Yo soy de Bonham Bordea. Juro cuerpos y almas. Escuché a través de las piñas, que él será el rey de los judíos, acaba de nacer. Yo creo que esa estrella apareció para guiarnos hacia el gran rey. ¡Vamos pues! Le ponemos este camino juntos y ponemos al rey. ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!